Ah, no, pensé que me decía sí a mí, que estaba pobre, no está al aire todavía. ¿Nos estás escuchando? Está hablando con la producción, me parece, Tomás. A ver qué le dice a la producción. Creo que no hablo de nosotros. Sí. Yo porque no podemos cruzar la calle por el tema de cable. Sí, claro, no podemos cruzar la calle. Es un lío, trabajar en la calle en un móvil en un día como es un lío. Para, dale un ratito a Tomás. Lucas Jerez, ¿qué pasa allí? Bueno, Luis, ya se desplegó la bandera que va a frontear esta movilización. Que va a comenzar aquí en la Avenida Mitre, al 700, Partido de Avellaneda. Milei y Petovelo cierran los comedores populares. Restitución de los alimentos ya. Esto es lo que dice la bandera que portan tres personas que van a encabezar esta marcha. Recordemos detrás las insignias también del polo obrero, del Partido Revolucionario. Algunas banderas comunistas. Partido Revolucionario marxista, exactamente. Bueno, en cualquier momento comienza esta movilización, Luis. Una marcha que está en coordinación constante con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Luis, ¿sabés cómo va a terminar esto? Le voy a decir a Mariano que gire 180 grados la cámara y mostrarte. A unos 300 o 400 metros, un muy importante cordón de la Policía Federal Argentina. Podemos empezar a elucubrar que hasta ahí llegarían los manifestantes. Vamos a ver qué sucede en algunos pocos minutos nada más cuando recorramos estos 300 metros. Es una estupenda imagen la que nos está trayendo, Lucas, porque es, de un lado, un país que intenta organizarse, cumplir las normas, evitar que se produzcan los cortes de calle. Y del otro lado, la Provincia Libre y Asociada de Buenos Aires, que dice, acá cada uno hace lo que se le canta, absolutamente. Y estamos viendo las dos imágenes a 400 metros de diferencia. Gran imagen, Lucas. Nacho, ¿querías agregar algo más? Nacho Damonte. Sí, sí, mirá, bueno, acá dejan pasar a un auto que estaba estacionado, porque la verdad que estaba en una situación en la que podía llegar a ser impacto de algún tipo de proyectil. Allá atrás te quería mostrar las motos, ha llegado el cuerpo motorizado de la prefectura, que son algo así como 10 motos que están estacionadas allí. Incluso ya hay un plan aquí de las fuerzas para dónde replegar en el caso de que se desmadre la situación. No lo vamos a contar, por supuesto, pero están organizando todo para tratar de que primero que no se desmadre, tratar de dialogar primero con los manifestantes. En todo caso, si quieren protestar, que lo hagan por un tiempo determinado y liberen la zona. En el momento en el que los manifestantes les pidan querer llegar al Puente Porredón, bueno, ahí seguramente, seguramente no, con certeza, va a haber una negativa de parte de las fuerzas que están muy preparadas. Repito, línea de cuerpo de agentes sin armas de la Federal, luego otro cuerpo, en este caso, armado de la Federal y detrás la Prefectura Nacional con su cuerpo de infantería. Nacho, Ignacio, a diferencia de otras situaciones de corte que se vieron en el Puente Porredón, acá directamente no los dejan de llegar a lo que es el inicio del puente, ahí en la zona de los edificios, del bingo. Acá los cortan 150 metros antes, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Te digo, Gus, esta es la, si no recuerdo mal, es la tercera ocasión que va a suceder esto, es el tercer piquete del pueblo obrero que intenta llegar al Puente Porredón y que no lo va a poder lograr hacer. Ya la directiva es clara de las fuerzas del Ministerio de Seguridad Nacional es, si quieren cortar Mitre, que la corten de la Plaza Alcina hasta Montes de Oca, que se manifiesten pero no llegan al Puente Porredón. En el momento en el que quieren avanzar, ahí va a reaccionar la policía. Digo reaccionar porque no acciona primero la policía, sino que en este tipo de situaciones reacciona ante la acción de los manifestantes que intentan pasar, se tapa la cara, retiran proyectiles, piedras, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a ver si puedo, gracias Nacho, vamos a ver si puedo cruzar la calle porque con el tema del cable y la manifestación no podía. Tomás, ¿estás por dónde? Luis, estamos trabajando a 100 metros nada más del corte, estamos sobre Mitre, el corte está gestionado en lo que sería Mariano Acosta de un lado y Montes de Oca del otro, justo corta con la intersección en Mitre. Y atención porque todo lo que está pasando respecto al corte también tiene que ver con lo que pasa en las calles periféricas sobre la avenida Mitre, porque fijate que aquí estamos en Chacabuco, en la esquina de Chacabuco, ahí te vamos a mostrar con el camarógrafo, cómo está todo el tránsito aquí y se empieza a aglomerar todo el tránsito en lo que es las inmediaciones del Puente Porredón. Pero estamos a 100 metros del corte que ya estableció la prefectura, en este caso, que recién lo estábamos compartiendo con Nacho Damonte, todos los servicios, digamos los colectivos, también las personas que están queriendo llegar a sus trabajos, por ejemplo, que es otro gran incordio, bueno, agarran Le Valle, General Le Valle, que es una asesencia, doblan por Chacabuco y pueden subir a Puente Porredón. Por ahora, por aquí, todo tranquilo, estamos a 100 metros, te repito nuevamente, del corte que estableció la prefectura hace instante nada más. Muy bien, gracias, Tomás. Vamos a ver un poco las imágenes de nuestros drones que están trabajando en esta jornada piquetera y que nos va a permitir tomar desde, obviamente, la altura, noción de qué manifestación. Es una manifestación, no me parece de las más importantes de ninguna manera, pero obvio que cortan. A ver, yo le quería preguntar a cualquiera de nuestros compañeros, el que está más cerca del corte, tengamos en cuenta, esto es Avenida Mitre, el dron está a la altura de donde está el móvil de Tomás Díaz Cueto, en Chacabuco y Mitre, la subida de Puente Porredón. ¿Sabés lo que es el embotellamiento de tránsito y todo el desvío? Mirá, ahí está la Policía Federal, ahí está Ignacio Damonte, esto es Montes de Oca, y Mitre, ahí lo vemos, ahí al costado, a mitad de cuadra, está la sede independiente, del lado izquierdo, y ahora nos está dando la perspectiva de todo cómo es el corte. Este gran vacío de autoridad de parte de la Policía Buenalense que no hace nada por el vecino que paga los impuestos. Yo no quiero corregirte, Gustavo, pero solo entender que la lógica absolutamente irrefutable que vos tenés no aplica más en la provincia de Buenos Aires. La policía está haciendo lo que cree el gobernador tiene que hacer, la policía expresamente está haciéndolo, que es dejar que cada uno vea lo que se le antoje, como lo deja por el tema de la inseguridad común y corriente, frente a una manifestación, Kicillof manda la orden, dejen hacer lo que quieran. Sí, ahí estamos viendo, no sé quién está cubriendo el avance. Lucas, contame. Luis, bueno, efectivamente, comenzó, acaba de comenzar, hace 10 segundos empezaron a marchar sobre esta avenida Mitre, muy lentamente. Recién les mostraba a ustedes el cordón policial de la Policía Federal que se encuentra a unos 300 o 400 metros de donde estamos nosotros, que es probablemente el límite, el tope de esta movilización. Vamos a ver si efectivamente ocurre algunos explosivos que están tirando también. Mientras vemos el avance de esta columna de manifestantes en el marco de una jornada nacional de lucha, la consigna tiene que ver contra el gobierno nacional, contra el presidente, contra la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo, para que, como mismo dicen ellos, larguen los alimentos, que los dejen de tener atesorados venciéndose. Esa es la consigna, esa es la tesis, ¿no? De estos manifestantes, polo obrero mayormente, complementado con algunas otras agrupaciones. Solo si puede, nuestro gran camarógrafo en exteriores, que no sé quién es el que está con vos, Lucas, solo si puede girar un momento para ver a qué distancia está de la policía. Si no, lo vamos a ir viendo. Gracias, muchas gracias. 200 metros. Claro, están ahí nomás. Mariano Cabrera. Gracias, Mariano Cabrera. Sí, estamos a 200 metros. Fíjate, ¿no? Y ahí sigamos con la manifestación, porque está apenas 200 metros. Italia, French, Montes de Oca. Claro. Y siguen avanzando y ahí vemos... Estamos en la esquina de Beruti y Mitre. Claro. Y ahí vemos con nuestra otra cámara, con Nacho Damonte, el cordón de la Policía Federal que está esperando el avance de esta columna. Nacho, ¿estás vos allí? Así es, Luis, acá estamos. Estamos trabajando con Jonathan Cota, al mando de la cámara. Estás viendo detrás de las dos líneas de efectivos de la Policía Federal Argentina, la avenida Mitre Vacía, ¿no? Es una postal, recién veíamos las imágenes del dron de la Nación Más, que también retrataban lo que se puede ver, ¿no? Una policía expectante, aguardando a los manifestantes que están a unos 120, 150 metros. Van a estar cara a cara, Luis. Van a volver a estar cara a cara, con Bellivoni al frente de la marcha, a la espera... Bueno, estos diálogos que siempre se dan, va a ser una protesta de una hora, hora y media, dos, quizás, como mucho, Luis. Y luego van a liberar la avenida Mitre. Esperemos que no sea con ningún disturbio, como pasó la última vez, que la policía y prefectura tuvo que utilizar gas pimienta, tuvo que avanzar con el camión hidrante. Esperemos que en esta ocasión sea un poco más tranquilo. Es la clásica provocación de un sector de las organizaciones sociales. O sea, intentar ver si se puede pudrir, si hay que... Para impedir que circule... Que ya saben que no pueden circular. Ya lo tienen claro que no pueden subir, porque, claro, un sector, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, se les dio por cumplir la ley. Esta cosa anacrónica en nuestro país. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Van a pudrirla. Van a provocar. A ver si... Cuanto peor, mejor. A ver si consiguen algún ruido y empiezan con las discusiones de la represión, etcétera, etcétera. Pero bueno, están ahí al toque. Lucas, no es una manifestación inmensa, hay que decir, ¿no es cierto? Mira, Luis, estaba prácticamente colmada la plaza Alsina, donde se reunieron. Obviamente que después cuando se ensanchan, ¿no? Tratando de ocupar todo el espacio de la avenida Mitre, probablemente se vean menos, ¿no? Y desde luego que la vista aérea ayuda, por cierto. Nosotros, desde aquí, si vemos una columna por lo menos de unos 30 metros, 40 metros, es lo que puedo... La proporción que tengo desde acá, la perspectiva que tengo desde aquí. Luis, mientras tanto nos vamos acercando. Estamos a 5 minutos, no más, de llegar hasta el cordón policial, ¿eh? Mientras van tirando detonaciones constantemente. Escuchen ustedes. Son impresionantes. ¿Sabés qué? Hay como una avanzada de dos jóvenes que van tirando estruendos delante de la marcha. El asunto es que ya no les va a dar la distancia porque en cualquier momento, como ves, se van a juntar con la policía. Y ahí vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y de vuelta, Lucas, lo que siempre decimos, fíjate, persianas bajas, comercios cerrados, laburantes que se quedan sin poder ganar el día. Porque, obvio, ahí están estos encantadores explosivos. Y aparte retuman más, ¿sabés por qué? Porque está todo encajado. Hay una bengala también. ¿Cómo, Lucas? Una bengala, digo, también están encendiendo. Y también la gente, Luis, los que tenían que ir a trabajar o tenían que ir a cumplir con algún estudio médico, con algún trámite que tenían que tomarse el colectivo, por lo menos por acá, por Mitre, olvídate. 178, 247, 271, totalmente alterado, ¿no? Bueno, y estamos viendo. Nacho, contame, ¿ves algún tipo de actitud particular de parte de este cordón? Por supuesto están allí esperando, empiezan a ponerse los cascos como corresponde. Contame, Nacho. Exacto. Eso justo te iba a decir. En el momento en el que preguntabas, comenzaron a ponerse los cascos. La orden de los jefes del operativo de las dos fuerzas para prepararse para el encuentro con los manifestantes. Nosotros estamos trabajando justo en el medio de los dos cordones. Ahora, en unos instantes, respetando el protocolo de prensa, nos vamos a hacer un costado, porque, bueno, tanto Policía Federal como Prefectura están preparados con gas pimienta, están preparados con tonfa, tienen sus chalecos reglamentarios y casco, están todos comunicados vía Handy, además también de los equipos de registro fílmico de la Policía Federal, que son los que se encargan, ¿ves? De tomar imágenes independientemente de las que tiene la prensa, ¿sí? Con estas imágenes muchas veces, ahí Jonathan te está mostrando, con estas imágenes muchas veces retratan, identifican a aquellos manifestantes violentos, a aquellos que se tapan la cara, y de esa forma también pueden tener más en claro quiénes son los que generan disturbios. Por eso, ¿viste? Ahí te hicimos un 360, Luis. Estamos justo en el medio de la seguridad para esta marcha del Polo Obrero. Bien, estamos cubriendo en vivo, también lo estábamos viendo hace un ratito a través de las alturas con el dron, uno de los drones de la nación más, pero insisto, no quiero dejar de mencionar esto, fíjate que los comercios están en su mayoría con persianas bajas, porque tienen miedo que encima liguen la rotura de un vidrio o algo por el estilo, y perdés el laburo, y estos no son comerciantes, no es la oligarquía aristocrática de la Argentina, ¿no? A ver, toda esa gente pierde el día de trabajo, Luis. Mirá, ya están más cerca, ¿eh? Ya están cerca, mirá, ahí se ve. La imagen de la izquierda es bien patente, ¿eh? Desde detrás del cordón de la Policía Federal, fíjate que están ahí a nada, 100 metros, menos de 100 metros, Gustavo. Ya están pasando French, French y Mitre. Me da la impresión, Nacho, que hay allí uno de los negociadores habituales de la Federal que se acerca a la columna para decirle que no van a pasar, ¿verdad? Sí, aquí en zona de Avellaneda siempre es el mismo jefe del operativo tanto de PFA como de Prefectura, siempre están a cargo los operativos y tienen buena relación, por así decirlo, con Belibón y siempre conversan a la hora de las protestas. Ha cambiado mucho esto, Luis, en los últimos seis meses. El año pasado esto no pasaba, ¿no? Podía llegar a haber un operativo de Policía Federal, pero era más que nada para controlar si había algún disturbio, se les permitía cortar la avenida, cortar el puente, subir, seguir hasta la 9 de julio. Bueno, eso no sucede más. Ahora, por supuesto, la negociación no va a ser tan amistosa como lo eran antes porque estaban prácticamente en la misma vereda, se podría decir, manifestantes y fuerzas de seguridad nacionales. En este caso es clara la antagonía entre las dos partes. Por eso es que, bueno, son dos ahora los jefes de los operativos que están esperando la llegada de Brigoni, que está al frente de la marcha, al centro de una de las banderas que rezan por el no cierre de los comedores y la restitución de los alimentos ya mismo. Bueno, ahí está cara a cara prácticamente los manifestantes. Me llama la atención que no hay escudos de los fenólicos que suelen utilizarse, Gustavo. Yo creo que ya los van a sacar, ¿eh? Avanza. Insisto, es una total provocación la que está haciendo este señor que ves ahí con su gorrita azul y sus lentes oscuros que el 23 de junio estará... Ah, una bandera palestina también, claro, obviamente. Mirá si no vamos a incorporar la bandera palestina en el medio de esta manifestación. El 23 de junio Beliboni tiene que declarar en indagatoria y han llegado cara a cara. Nacho, Lucas, son ustedes dos. Arranco por Nacho los que tienen que relatarnos qué sucede. Sí, señor Damonte. Bueno, ahí está Eduardo Beliboni con la gorra del polo obrero. Se está haciendo a un costado de la columna conversando con otros militantes. Ahora se va a acercar. Se está siempre con los mismos dos colaboradores que lo vemos normalmente. Se acerca, le da la mano. Ahí creo que tenemos la imagen de Lucas Jerez que te lo va a poder mostrar mejor. Incluso quizás escucharlo, ¿no? Me parece que se encuentra ahí cerca de Lucas Jerez Beliboni. A ver, Lucas. Escuchemos, escuchemos. Nacho, un segundo. ...autorización a la autoridad correspondiente porque queremos marchar pacíficamente al Ministerio de Desarrollo. Bueno, ahora lo consulto a las autoridades y le informo. Te agradezco mucho. A ver, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Beliboni dijo, venimos a manifestar y a marchar pacíficamente y el jefe del operativo, Lucas, dijo, lo consulto con las autoridades. Mucho bulebu, pero acá no aparece la comida en los comedores, que es lo único importante. Acá estamos. No sé, le dijimos que queremos pasar, que queremos movilizarnos, como históricamente se hizo. Estamos en junio, en el mes que en este puente asesinaron a Costec y Santillán. Se van a cumplir 22 años. Nosotros no queremos represión. Queremos manifestarnos por nuestros derechos. Hace un ratito le dijeron que podían llegar hasta acá. ¿Habían acordado con llegar hasta acá? Por lo menos de parte de ellos. Nosotros no acordamos nada porque no acordamos con lo que es nuestro derecho a manifestarnos. Lo que nosotros queremos es manifestarnos pacíficamente. Si se han prohibido las manifestaciones en la Argentina, quiere decir que no rige la Constitución Nacional. ¡No lo dejaron! Bueno, vamos a discutirlo con los compañeros, pero le hemos pedido a las autoridades que convoquen al Ministerio, a quien sea, porque nuestra manifestación es pacífica y queremos hacer un reclamo. Porque lo central es que no llega la comida a la gente después de estar 6 meses escondida la comida con hambre en los barrios. Eso es una barbaridad. Los antecedentes de lo que pasó la última vez no fueron buenos en esta situación, Eduardo. Bueno, esperemos que no se repitan, que la policía no reprima. Allá reprimieron a los jubilados. Es decir, le pegan hasta a los viejos en este país. Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica. Nadie tiene la cara tapada. No hay una actitud agresiva de los manifestantes. Sí del otro lado. Hay policías, hay armas. Y la verdad que esto es una manifestación pacífica que debería permitirse que se hagan como pasa en todo el mundo. Eduardo, ¿qué responde sobre las boletas que salieron, de que se hicieron compras? No, nadie tiene la cara tapada. Vamos a demostrar que todo eso es falso en la justicia. Pero todo eso, el árbol no tiene que tapar el bosque. Y la cara tapada. Acá tiene que llegar la comida a los comedores populares. Que después investiguen todo lo que quieran investigar. Pero que lleguen la comida a los comedores populares. Eduardo, detrás suyo hay un señor con la cara tapada. Le pregunto si... Bueno, si le tiran gas a la gente, se trata de cubrir. Porque ya hemos tenido... Pero no tiraron gas, Eduardo, todavía. Todavía no, pero cada vez que vinimos acá nos tiraron gas. La mayoría no están. Vos viste uno, la mayoría no. Yo no estoy con la cara tapada, la compañera tampoco. Es así. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, Luis. Bastante tensión se respira, Luis, ¿eh? Sí, claro. Hay un primer cordón y segundo cordón de policía federal. Hay un tercer cordón también de policía federal. Y hay un cuarto cordón con escudos, con tónfas y con armas de la Prefectura Naval Argentina, Luis. Bien, ahí estamos viendo. Del otro lado del cordón está la gente de policía federal que obviamente debe haber ido a consultar al Ministerio de Seguridad de la Nación. Se está sentando aquí en nuestros estudios el Ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolf. Hola, Waldo. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Estás interviniendo aquí o esto es policía federal? No, no, Puente Avellaneda es federal. Igual tenemos un comando conjunto. Nosotros recién acabamos de liberar Diagonal Sur y Talcabuano también se había cortado. No trabajamos en conjunto en el mismo lugar, pero trabajamos sistémicamente en conjunto cada uno en distintos lugares. La idea de ustedes es que están empeñados en hacer cumplir la ley. Se les ha dado por esto. Estamos empeñados en no cometer un delito, porque si no hago cumplir la ley me deberías denunciar por incumplimiento de lo delito del funcionario público. Tengo la obligación de hacer cumplir la ley. No es una decisión. Nacho, contame, de este lado, ahí lo estamos viendo, esa es la cámara de Nacho, la que está mostrando las espaldas de los efectivos de la Policía Federal. ¿Hay negociación o sabés algo de lo que está pasando? No, en estos momentos no. El jefe del operativo que conversaba con Beriboni hace unos instantes sigue delante de la línea de cuerpos de agentes de la Policía Federal. No se ha movido de allí. Quizás haya modulado esta intención que tenía Beriboni de tan solo manifestarse, como lo escuchábamos recién ante Lucas Jerez. Por ahora, calma, calma, Luis. No ha sucedido mucho más. Sí, lo que pasa, Luis, como es normal en este caso, han cerrado todos los locales comerciales, Luis. Hay una casa de deportes muy importante, de primera marca en la esquina. Hay una farmacia también de primera marca. Hay una casa de zapatillas algo más baratas, también que ha cerrado, una confitería. Los bancos también que han cerrado sus puertas. Básicamente la vida diaria ha sido interrumpida nuevamente, ¿no? Totalmente. Lucas, ¿qué pasa del otro lugar de este encuentro entre Polo Obrero y la Policía Federal? Bueno, sí, en frente a frente, Luis. Los manifestantes en Avenida Mitre y Acosta. La palabra del señor comisario ha sido que no van a pasar. Queremos ver si lo podemos ratificar. Lo molesto un segundito. ¿No van a pasar? ¿Qué decisión? No están autorizados al paso. ¿Por qué motivo? Porque no están autorizados. Ya lo notificó Abel y Boni. Ya lo notificamos a las personas. ¿Van a permanecer hasta tanto desaparezcan o se desconcentren? Está en nuestro lugar y acá vamos a permanecer. A tanto el tránsito totalmente cortado, ¿no? Bueno, el puente de Polo Obrero está expedito. Me habla de la avenida Mitre, 700 metros. Si los manifestantes quedan acá, va a estar cortado el tránsito. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Luis, de primera mano no van a pasar. Esta es la respuesta por parte de la policía. Insisto, vamos a partir la pantalla con todos nuestros móviles, más una cámara aquí en el piso donde está el ministro de Seguridad.